Con el resultado de la herramienta digital, nos dimos la tarea de obtener las fuentes originales del libro. Se trata de tesis, monografías y artículos académicos publicados en México, Argentina y Costa Rica, jamás citados por la presidenta en su libro. Pero veamos un ejemplo. Giselle Jaquenot de Yusti es una académica argentina adscrita a la Universidad Nacional de La Plata. Y esta, una monografía que publica en el año 2000. Se titula Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuatro años después, el trabajo completo de la autora aparecerá publicado en el libro de Dina Boluarte, como propio. Con el texto íntegro de la Argentina, Boluarte construye 12 páginas consecutivas de su propio libro. La totalidad de la monografía es reproducida entre las páginas 17 y la 29 de la publicación de la presidenta, que se inscribe en la Biblioteca Nacional como original. No le cambia una coma, como no existe referencia de Jaquenot de Yusti ni al nombre de su trabajo. Copy-paste. Perdón, cuéntanos cómo funciona la herramienta de Turnitin. Es un software digital académico que se utiliza a través de una gran base de datos para identificar coincidencias entre el texto que tú pones, los trabajos normalmente tesis o artículos indexados, para que no se parezcan a otros. Entonces, lo que hace la herramienta es identificarte, ok, estos párrafos, esta línea, estas páginas, parece que han sido publicadas en estas otras fuentes. Entonces, ahí viene un trabajo más manual de identificar esas fuentes, si están bien citadas, si hay alguna referencia, si es una coincidencia realmente o si hay una copia literal. El libro de Boluarte no contiene sección bibliografía. Ninguna de sus hojas registra pie de página, ni el texto hace referencia alguna al aporte de cualquier fuente. Así, la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático, como este otro. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de su página web del 2002, se le expropia cuatro párrafos que el libro de Boluarte hace suyos entre las páginas 31 y 32 de su texto. Otra vez, sin referencia alguna al autor ni a la publicación original. En este caso, de lo que se ha revisado, pues es una copia textual de las obras de terceros autores. No podemos decir que fue un desliz, que fue un error, que fue una mala cita, ¿no? No podríamos decir eso porque no se ha citado. O sea, si no hay una indicación del nombre del verdadero autor, pues no podríamos hablar siquiera de una mala cita. ¿Pero hizo Boluarte el libro sola? No. En el libro, Boluarte registra siete coautores. Todos abogados, afiliados como ella al Colegio de Abogados de Lima, gremio profesional en el que la hoy presidenta, se sabe, ejerció activa vida gremial. Estos son Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. Luis Gabancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima. Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer. Hugo Vilar Maita, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista. Nancy Angeludis Tomasini, jueza en actividad. Y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud. Dina y compañía también hacen suyo parte del trabajo de David Saunert Valencia Durant, que en 2001 publicó la tesis Los individuos con deficiencias físicas, mentales y o sensoriales en la sociedad mexicana y sus normas jurídicas. De este trabajo del académico mexicano, se toman otros cuatro párrafos, que pasan a componer las páginas 61 y 62 del libro en cuestión, sin ninguna referencia al autor ni a su procedencia. No es ninguno de los expuestos hasta ahora, sin embargo, el caso más flagrante y extenso de plagio en el libro de la presidenta y sus coautores, como comprobaremos en breve. Un caso en particular resulta el más escandaloso de todos. Este es el manual del curso-taller Prohibido Discriminar, que incluye un artículo académico del jurista venezolano Pedro Antonio Niquén, publicado en 1994. De ese texto, Boluarte y sus coautores toman 64 párrafos consecutivos, que utilizan para construir 22 páginas seguidas de su propio libro. Un despropósito académico, al que, como en los casos anteriores, no se le asigna la fuente original, haciendo pasar el texto como propio. Reproducir, pues, páginas enteras, ¿no?, y muchas páginas de una obra ajena, y menos aún, pues, sin indicar el nombre. El hacer aparecer un texto ajeno como si fuera de mi autoría, pues, constituye, de acuerdo con las normas de derecho de autor, pues, una infracción, tanto administrativa, como también penal. Como muestra, detengámonos en un fragmento. Incluso la conclusión del libro es producto del plagio. Marcado en amarillo, el libro de Boluarte y compañía, y sobre fondo blanco, la fuente original, Niquén. Acompáñenos en la lectura. El tema de los derechos humanos domina progresivamente la relación de la persona con el poder en todos los confines de la Tierra. Su reconocimiento y protección universal representa una revalorización ética y jurídica del ser humano como poblador del planeta más que como poblador del Estado. En 2021, convertida en ministra de Desarrollo e Inclusión Social y en vicepresidenta, Boluarte se deshace del libro. Este es el CV que ese año Boluarte declaró ante el Midis de donde desaparece su producción intelectual. Las razones por las que Boluarte convierte a su obra en su secreto mejor guardado pueden ahora interpretarse. Requerido su descargo, la presidenta de la República hizo saber que no haría comentarios al respecto. Las preguntas que sobre el tema tiene por responder son varias.